que te engaña en duele. Y no solo eso, sino que también destroza tu autoestima y tu capacidad de volver a confiar en alguien. Es una experiencia de lo más horrible. Por eso en el video de hoy te ayudaré a evitar esa situación tan desagradable. Hablaremos acerca del tipo de mujeres que seguramente terminarán siendo infieles. Así podrás cuidarte y evitar el terrible dolor que provoca una infidelidad. La tasa de infidelidad en las relaciones está en aumento. Hoy en día hay más engaños que nunca y no quiero que te conviertas en parte de las estadísticas. Así que te recomiendo que prestes atención y veas este video completo hasta el final. No importa si tienes pareja o estás soltero, esto es para ti. Créeme, te alegrarás mucho de haber visto esto. Bien, empecemos. Soy Marnie y a partir de ahora seré tu chica cómplice particular. Cada semana te daré información sin pelos en la lengua sobre lo que las mujeres quieren. Además, compartiré los consejos más efectivos para conquistar a cualquier chica que te guste. Haz clic en el botón de suscribirte para no perderte ningún video. Muy bien, empecemos. Estos son los cinco tipos de mujeres que te engañarán. Número uno, las mujeres con baja autoestima. Con esto me refiero a las mujeres que se sienten mal consigo mismas y necesitan razones o maneras para sentirse bien con ellas mismas. Tienen que complacerse de cualquier forma posible para eliminar ese sentimiento de autodesprecio que llevan dentro. Las mujeres así tienden a beber demasiado, ir a muchas fiestas e incluso usar drogas o cualquier otra forma de gratificación instantánea. El autodesprecio es una de ellas. Es probable que coquetee con otros chicos, siga utilizando apps de citas y redes sociales para conocer gente e incluso que se mantenga en contacto con sus exnovios. Toda esa amplia gama de actividades le brindan la autogratificación que tanto busca. Y por supuesto, si un día desea tener una aventura para sentirse bien, lo más probable es que no haya nada en ella que le impida hacerlo. Número dos, la niña malcriada. Al igual que las mujeres con muy baja autoestima, la niña mimada necesita autogratificación constante. Pero su necesidad proviene de otro lugar. A este tipo de mujer le han puesto en un pedestal durante toda su vida y siempre le han dado todo lo que quería sin pedirle absolutamente nada a cambio. Nunca le han prohibido nada ni la han regañado por su mala conducta. Básicamente, la niña malcriada siempre ha podido hacer lo que quiere y no ha enfrentado ningún tipo de repercusión por ello. Cuando una persona vive así, es probable que valore la autogratificación más que cualquier otra cosa y que pase por alto los sentimientos y deseos de los demás porque solo se enfoca en complacerse a sí misma. Obviamente, esto no funciona en una relación, porque en una relación e incluso en una cita, hay que tener en cuenta y respetar las emociones y necesidades del otro. A veces hay que dejar de lado los deseos propios y llegar a acuerdos. Pero es poco probable que el arquetipo de la niña malcriada haga nada de esto. Así que si las cosas no van tan bien en la relación o si está aburrida, quizá llegue a buscar satisfacer sus deseos en otra parte sin pensar en las consecuencias. Porque nunca ha tenido que hacerlo. Número 3. La mujer motivada por celos. Déjame explicarte algo. Una relación en la que casi siempre hay casos de infidelidad es una relación en la que uno de los dos involucrados es hiperposesivo y celoso. Imagínate en la situación de estar saliendo con una persona que siempre está revisando tu teléfono sin permiso, que exige saber dónde estás en todo momento, que se enoja cuando sales con tus amigos sin ella y que te grita si pasas un día sin llamarla o sin mandarle mensajes. ¿La engañarías? Me refiero a que esa persona te está tratando como si ya la hubieras engañado, aunque no hayas hecho nada malo. Así que, ¿por qué no engañarla? No podría ser peor y ya te está culpando por hacerlo. ¿Te das cuenta? Una mujer podría llegar a pensar, bueno, pues mi novio siempre me grita igual y ahora que estoy con mis amigas y hemos bebido unas copas, me doy cuenta de que no he sido feliz con él en un año. ¿Por qué no beso al bartender? ¿Por qué no beso al chico atractivo que me está coqueteando? Me trata bien, me hace sentir bien y de todas formas me van a gritar cuando vuelva a casa. ¿Por qué no hacerlo? Y entonces te engañan en ese mismo momento. Es verdad que en casi todas las relaciones hay un poco de celos y eso es totalmente normal, pero los celos extremos, esos con los que no puedes confiar en tu pareja, son muy tóxicos. Hablan de una gran inseguridad y eso te vuelve poco atractivo. Tiene consecuencias y hace que la vida de tu pareja sea tan mala que se sienta tentada a engañarte. Pasemos a la siguiente. La número cuatro, la mujer por la que haces todo. Un patrón común que verás en las relaciones en las que hay infidelidades es que una de las personas en esa relación hace todo por la otra. Cuidan de la otra persona, le dan todo lo que quieren y casi siempre la apoyan al 100%. Uno pensaría que está haciendo perfecto con su pareja, pero luego, ¿qué pasa? La engañan, ¿no? Hace poco leí un artículo que hablaba de esta situación y, de hecho, he hablado con cientos de chicos que también han estado en esta situación. Un hombre estuvo casado con su mujer durante más de 10 años y le pidió el divorcio después de que la descubrió engañándolo. Él estaba devastado porque no sabía que había salido mal. Le había dado todo y no entendía cómo le había podido hacer semejante cosa. Bien, déjame explicarte. Te diré por qué este tipo de mujeres comete infidelidad. Verás, cuando haces todo por tu pareja, cuando te ocupas de todos sus problemas y le demuestras que siempre estarás ahí para ayudarle sin importar qué suceda, le estás diciendo que nunca habrá consecuencias para sus actos. Pueden hacer lo que quieran y nunca habrá problema. Por eso tienen aventuras o te engañan sin preocuparse por las consecuencias. Solo piénsalo. Podrá parecer injusto, pero tú eres quien permite estas conductas. Básicamente la estás convirtiendo en el arquetipo de la niña malcriada que mencionamos. La estás entrenando. No poner límites saludables en tu relación. Dejar que tu pareja haga lo que le venga en gana, al mismo tiempo que le resuelves la vida, no te hace una buena pareja. Por mucho que creas que te estás esforzando por hacer todo por ella. En una relación sana a veces tienes que decir no, defenderte, exigir que se respeten tus límites, comunicar tus necesidades y comunicar qué es aceptable y qué no en tu relación. Es el precio de una relación sana y duradera. No es nada del otro mundo. Vayamos al último de la lista, la número 5. La mujer que se siente descuidada. Este es el tipo más común. Si una mujer se siente descuidada por su pareja o siente que no la aprecian, estará tentada a buscar en otra parte porque siente que no le están dando amor ni atención. Así que se lo procurará en otra parte. En una relación quieres que tu pareja te dé atención, que quiera pasar tiempo contigo, que demuestre que se preocupa por ti. Pero si sientes que no es así, eso te hace pensar que ya no te quieren ni te valoran. Eso volvería loco a cualquiera, pero más a las mujeres. La mayoría de las mujeres necesitamos señales y que nos den seguridad. Necesitamos sentir que estás interesado, que te interesa la relación y que es una de tus prioridades e incluso la principal. Por eso, si eres de los que deja de esforzarse después de los primeros meses, lo cual es muy común, y dejas de darle a tu pareja la atención, el tiempo y el apoyo que necesita, o no le demuestras que sigues interesado en ella, que te atrae y que la deseas. Puedes apostar que ella se sentirá terrible y es muy probable que empiece a buscar en otra parte, si tiene esa inclinación. Y eso significa que terminará contigo o te engañará. Aquí la solución es no descuidar a tu pareja. Sé que esto sucede mucho en las relaciones a largo plazo y lo entiendo, pero tienes que mostrarle tu compromiso a tu pareja, tu amor y otra cosa sumamente importante, tu deseo. Los estudios demuestran que el factor número uno para predecir una relación duradera es nuestra percepción del compromiso de nuestra pareja con la relación. En pocas palabras, si sientes que tu pareja está interesada en ti y comprometida con la relación, es más probable que dure. Si no, ya sabes qué va a suceder. Como siempre, te agradezco por ver este video. Espero que te haya servido y que nunca te engañen. Y como siempre, nos vemos la próxima semana.